Un amor se adueñó de mí, desatando mis sentidos, anhelando un corazón prohibido, un amor que me llevó a sentir, que a pesar de este vacío, pueda hacerme tan feliz. Por ti he roto las reglas del amor, jamás me sé perder el corazón. Me acaba esta locura, que me enciende, que me nubla, nada puedo hacer para escapar de ti. Nunca imaginé poder amarte así, tienes otro amor, y otro amor me tiene a mí. Nunca yo soñé quererte tanto así, mi culpa tengo yo. Si descubriera amor solo por ti, amor que no me deja muerto, contigo para siempre, por ser vivir solo por ti. ¿Cómo hacer al corazón saber, cuando llega el sentimiento, que el amor es un camino incierto? Este amor que siento en mi nacer, me devuelve a ti el secreto, una vez te vi perder. Por ti yo he roto las reglas del amor, jamás me sé perder el corazón. Si me acaba esta locura, que me enciende, que me nubla, nada puedo hacer para escapar de ti. Nunca imaginé poder amarte así, tienes otro amor, y otro amor me tiene a mí. Nunca yo soñé quererte tanto así, mi culpa tengo yo, sin descubrir el amor, Solo por ti el amor, solo por ti, amor que no me deja muerto, Contigo para siempre, por ser vivir solo por ti. Suenco, suena, 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 suena. Si quieres saber de mi sol Nunca imaginé poder amarte así Tienes otro amor Y otro amor me tiene a mí Y nunca imaginé poder amarte así ¿Qué culpa tengo yo si descubrí el amor solo por ti?